Bien, con nosotros se encuentra Juventino Gallegos Escobar, es el encargado de servicios públicos, quien se encuentra pues realizando todos los preparativos para este próximo 15 de septiembre. Te saludo, Tino. Sí, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio por ahí. Sí, efectivamente estamos ya trabajando con las fiestas patrias, que empieza el mes patrias, el 1 de septiembre, y queremos estar ahora sí que al tiempo con todos los preparativos. Estamos ahí trabajando con lo que es la iluminación, y también se está trabajando para el ornato de lo que es el Palacio. Así es, es lo que observamos ahorita, la campana, también le están dando mantenimiento para que esté lista este próximo 15 de septiembre. ¿Están haciendo lo mismo en las principales calles, en la avenida? Sí, en las principales calles se está haciendo lo mismo, con los focos, la iluminación de las fiestas patrias, y también está poniendo por ahí algunos pendones, que son alusivos a las fiestas del mes patrio. Desde luego se le pide la comprensión, ¿no?, a las ciudadanías, a los movilistas, al momento que ustedes están haciendo los trabajos. Sí, por ahí a veces ocasionamos molestias con algunos choferes, que tenemos que estar ocupando el espacio para poder ir adorando. Por ahí les pedimos comprensión y que nos den las facilidades también a veces para trabajar, porque a veces nos molestamos cuando nos obstruyen el paso, no el ayuntamiento, sino la ciudadanía a veces molesta para uno como ciudadano que nos esté tapando el paso, pero esto no es de todos los días, es nomás cuando se vienen las festividades. Ahorita son las fiestas patrias, luego de ahí nos continuamos con... Ya estamos cerrando la administración y nos toca ya los últimos festejos de esta administración y luego vienen los festejos navideños, que ya casi con eso estaremos cerrando. Así es, únicamente estos artículos, las luminarias, son las que están colocando también los personajes históricos en algún cuadro. Sí, sí, los pendones, los pendones que van a colgar, son alusivos, te digo, con los personajes que han participado en esta... En la independencia de esta historia, en patria, ¿no? Sí. De alguna u otra forma. Bueno, pues... Por ahí vienen en los pendones y te digo, ya estamos cerrando las últimas fiestas en lo que es esta administración. Bueno, pues algo más que necesitas agregar, ¿no? No, pues nada más, este... Comprensión a la ciudadanía y definitivamente... Desde luego la invitación, ¿no? Para disfrutar de estas fiestas, patria. Sí, y en las demás áreas y ahorita, pues con la contingencia que hay que estar pendientes también por ahí, que también nos toca por ahí estar pendientes. Andamos con la cuestión de... Dragando los drenajes y todo eso, que también es parte de los servicios públicos. En la alumbrada pública, sí, ahorita estamos con... Fíjate que tocas al tema ahorita de estar agregando ahí los drenajes y eso. Yo creo que también es importante invitar a la ciudadanía que no tire la basura en las calles, en la vía pública, pues esto es lo que ocasiona, pues es un tapón, ¿no? Y luego vienen los problemas. Sí, definitivamente ahorita con esto de las lluvias, sí pedirle a la ciudadanía que no arroje la basura a la calle, a la vía pública, porque todo se va derecho a los drenajes y es lo que nos ocasiona los problemas. Te agradezco mucho esta entrevista. Gracias.